Buenas tardes a todos. Le hablamos de Marbella Televisión M95, nuestro programa La Otra Cara de Marbella, y siguiendo lo que habitualmente venimos haciendo la última semana, que es tratando de colaborar con una doctora, que además es compañera rotaria, que es Marimar Luque. Marimar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por invitarme otra vez y encantada de estar aquí para ayudaros y para resolver las dudas que podamos resolver y para ayudar en lo que sea necesario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El problema, ya sabemos, lo tenemos todos, el susto lo tenemos todos dentro. La pandemia sigue su curso. Hoy ya han decretado para el miércoles el cierre de Málaga de restaurantes y bares y, por tanto, en Málaga ha subido, como tú venías diciendo, ha subido también ya pasados los mil casos en Málaga capital. Entonces, esta situación hace que estamos todo el mundo atento a quien nos pueda facilitar alguna información para que nos deje un poquito más tranquilos con respecto a esta y nos diga tú la prudencia que deben de tener todas las personas que nos están oyendo, que es lo más importante. Te dejo la palabra para que tú nos hable de esa prudencia para nuestras personas y de lo que tú estás viendo, porque ella está en primera línea del clínico de Málaga. Entonces, está viendo, pues, día a día, de cerca, desde los que entran leves a los que entran muy graves. Entonces, pues, nos va a dar una pincelada de las distintas fases en que puede hacer, porque muchos estamos viendo que lo mejor, pues, tenemos unos síntomas que le llamamos casi gripe y nos quedamos en casita todo el tiempo que podemos, asustados, perdidos, para no ir al hospital si no nos vemos muy malos. Pues, entonces, ese límite entre lo que está y puede quedarse uno en la casa a pedir ir al hospital, pues, ella mejor que nadie nos lo puede decir. Te dejo con la palabra y nos expones tú lo que... Venga, Marimar. Bueno, pues, en cuanto a la situación ahora mismo en la UCI, pues, hombre, pues, la situación es complicada. Tenemos muchos ingresos hospitalarios, tenemos muchos ingresos en la UCI y eso es porque hay muchos contagios, muchos positivos en la calle. Aproximadamente un 10% de los positivos acabarán en el hospital, un 10% de los hospitalizados acabarán en la UCI. Entonces, bueno, pues, es muy importante que sigamos teniendo cuidado, precaución y cumpliendo con todas las normas. Estamos detectando, sobre todo, problemas en la franja de edad, pues, de la adolescencia, del adulto joven, entre los 16, los 20, los 22, que no acaban de concienciarse, que no... ...que reuniendo se hacen botellones, se hacen reuniones en fiestas privadas. Entonces, aquí estamos detectando un problema muy serio que no conseguimos controlar. Entonces, es muy importante, ya lo dijimos la otra vez, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Hay sitios en los que ya se considera obligatoria la FFP2, guardancia social, no nos podemos reunir más de cuatro y no nos podemos quitar la mascarilla delante de personas que no son nuestro núcleo de convivencia. Entonces, por favor, mucha precaución. A estas edades no conseguimos llegar bien con el mensaje, pero como hay muchas personas de esta edad que también son muy responsables, yo les pido que, por favor, hablen con sus amigos, con sus compañeros, con sus hermanos, que les adviertan de la situación. Porque no solo es que tú te contagies, bueno, yo tengo 16 años, no me voy a poner enfermo. Puedes llevar la enfermedad a tus padres, puedes llevar la enfermedad a tus padres, y no solo eso. Si hay muchos contagiados y muchas personas en los hospitales, no podemos atender más que COVID, porque nos llenamos de COVID. Entonces, tú con 18 años, que te puedes tener un accidente con la moto, pues a lo mejor lo vamos a tener muy complicado para atenderte. Entonces, no sé exactamente cómo podemos concienciar a estas franjas de población, pero es muy importante. La situación en la UCI, pues bueno, estamos full. Afortunadamente, yo quiero, para mandar también, enviar un mensaje tranquilizador, tenemos los recursos. Yo creo que la otra vez también lo expliqué. No estamos en la primera ola. Tenemos recursos, sabemos cómo hay que tratar a los pacientes. En nuestro hospital, además, se está haciendo un esfuerzo brutal, porque hemos abierto una UCI nueva de 12 camas. En esta semana abriremos 12 camas más nuevas, todas para atender COVID. Esto supone un esfuerzo... ...de todo el personal del hospital, y estamos ahí, al pie del cañón, luchando y preparándonos. En las urgencias, por ejemplo, se ha habilitado un circuito respiratorio completamente separado para que los pacientes COVID vayan por un sitio que no es el mismo que van los pacientes no COVID. Quiero decir, nosotros estamos ahí, y estamos luchando, y estamos preparados, y estamos por nuestros pacientes. Pero necesitamos que nos ayudéis. Necesitamos ayuda de las personas que están en su casa, de la población. Tenéis que quedaros en casa. No se puede salir. Hay que tenerlo muy claro. No podemos salir. Lo mínimo para trabajar y para volver del trabajo. Para comprar lo necesario para vivir y para volver. Es fundamental que nos concienciemos de esto. Yo no sé bien cómo poder llegar a esta población. Yo pienso que las personas que son referentes para ellos, que llegan a todos, los cantantes, estas personas que están de moda y que tienen muchos seguidores de estas edades, pues desde aquí pido, por favor, que hagan un mensaje dedicado a esta franja de población pidiendo contención. Que yo entiendo que a los 16 años, si uno no queda con su novio mañana, pues parece que es la muerte. Lo entiendo porque es una edad en la que uno piensa eso. Pero hay que convencerlo. Y el adulto que está a cargo de esos adolescentes tiene también que poner el freno y que decir no, no salgas. No te puedes reunir. No puedes hacer esto. Entonces, creo que ese es el mensaje más importante. Tenemos que frenar. Los ingresos hospitalarios parece que están más o menos, seguimos teniendo muchos ingresos, pero el ritmo de ingresos hospitalarios parece que está bajando un poco. Nos queda una semana todavía bastante dura, pero la única forma de que esto se frene es que en la calle nos ayudéis y que la población sea responsable y que lo frene y que se frene desde ahí. Eso es... Yo creo que el problema que está surgiendo mucho cuando vemos en la televisión las diferentes formas que tiene cada país de atajar esta situación. Entonces, no nos explicamos cómo, por ejemplo, el otro día en Tel Aviv, en Israel, esa manifestación tan grande de judíos con motivo del entierro de un COVID y nadie con mascarilla, todos allí, aunque allí se han vacunado casi toda la población, pero te choca, ¿no? Entonces, también ves Madrid que dice, si no le doy un poco libertad a la gente, hacen fiestas y no hay policía suficiente para ver las fiestas privadas que están haciendo, casas que están alquilando, gente que se están metiendo dentro. Entonces, Madrid ha dicho, bueno, abriremos los bares un poco y abriremos un poco los restaurantes para probar. O sea, que todos están tratando de probar cómo ese gran problema que es la juventud o las edades que tú has dicho, que no entiendes la importancia y lo difícil que es el tema, no solo por la gravedad de la enfermedad, sino en la imposibilidad física de poderle dar tratamiento porque estamos al borde del máximo en todos los hospitales, de todos los sitios. Hoy hemos visto cómo se inauguraba también ese hospital militar antiguo de Sevilla, y ya nada más que inaugurarlo entraba el primer paciente. O sea, que está claramente desbordado todos los hospitales en Portugal mandando a la gente en avión a Austria y los alemanes mandándole refuerzos militares y tal porque están desbordados. O sea, todo eso no se puede parar de otra forma, nada más que como tú estás diciendo, que nos mentalicemos todos, que tenemos que aguantarnos las ganas de diversión y tratar de dedicarnos, como estamos haciendo ahora los dos, de concienciar a la gente. Como buenos rotarios lo hacemos, pero también lo pueden hacer otras personas que sepan que la batalla ahora mismo es tratar de que la gente se queden en casa. Y eso es que hay muchas ganas de salir y de estar. Si tú vives en el campo, pues bueno, no tienes ningún problema, te puedes salir porque no tienes nadie alrededor. Pero los que estamos en la ciudad, pues hay que tratar la máxima situación porque todavía vemos como gente por el paseo marítimo pues siguen sin mascarilla y se quedan tan tranquilos. Entonces está diciendo que no se puede salir a la calle, que hay que buscar ver qué sitio no hay nadie para pasear. O sea, que ya el problema es buscar algún sitio que vaya uno con el coche, te vas y no haya nadie alrededor si quieres salir de casa. Pero si no, meterse en medio de la población es un riesgo. Sí, yo también quería decir porque cuando uno es positivo, bueno, pues tiene muy claro que se tiene que quedar en casa, en cuarentena, no puede salir. Bien, hay quien siendo positivo no lo tiene claro y sale a la calle, pero son pocos casos. Cuando alguien es positivo, sabe que no puede salir. El problema lo tenemos con los contactos estrechos. ¿Cuándo soy contacto estrecho? Y si soy un contacto estrecho, ¿qué es lo que hago? Contacto estrecho es una persona que ha estado con alguien que ha dado positivo y que ha estado sin la mascarilla en presencia de esta persona. Bien. Cuando uno es un contacto estrecho, lo vamos a tratar o se tiene que considerar como si fuera positivo. lo primero tiene que comunicarlo al sistema de salud. Soy contacto estrecho de una persona que ha sido positiva. Entonces, una cuarentena, no se le va a hacer la PCR inmediatamente, porque si está en periodo de incubación, la PCR no va a ser positiva, va a ser negativa. Pero esa PCR negativa no va a tener valor. Va a tener que hacerse una más adelante. Por eso, muchas veces, las personas se asombran de que cuando avisan yo soy contacto estrecho, claro, yo me quiero hacer la PCR ya y que me digan lo que sea ya. No es así. Hay que esperar unos días. Entonces, ¿soy contacto estrecho? ¿Hago cuarentena? ¿No me relaciono con los demás? ¿No voy al súper? ¿No salgo a la calle? ¿No voy a trabajar? Un contacto estrecho tiene que hacer cuarentena en su casa y no va a trabajar. Yo que soy sanitaria, si soy contacto estrecho de un positivo, me tengo que quedar en mi casa. No puedo ir a trabajar. Y piensa si es necesario mi trabajo. Pues no puedo ir a trabajar. Luego, si eres contacto estrecho, vamos a pensar. Esto es un punto muy importante. Y otro punto importante es que si yo soy positivo, tengo que decir con quién he estado, dónde he estado. En el caso de los adolescentes, hay muchos, y no son pocos casos, son muchos, que por miedo a que les regañen, a que los enjuicien, pues hay que ver que te has ido a una fiesta y lo has hecho mal y lo has hecho mal, efectivamente. Pero lo importante ahora no es lo que ha hecho. Lo importante ahora es que lo diga, que sepamos que es positivo y que sepamos qué personas han estado en esa fiesta o en ese encuentro o en ese evento para poder detectarlos y ponerlos en cuarentena. Entonces, nadie les va a culpar. Desde aquí, por favor, es muy importante. Nadie les va a culpar, nadie les va a demonizar, nadie les va a criticar. ¿Dónde que digan? Que no se callen por miedo al castigo o a la multa o a la represalia. No, por favor, hay que declararlo porque una parte muy importante es detectar a los positivos y a los contactos estrechos que pueden hacerse positivos. Es la única forma de acotar y de controlar los contagios. Luego, si yo soy contacto estrecho de un positivo, he estado en una fiesta con unos amigos y hay un positivo en esa fiesta, voy y lo digo. No pasa nada. Es mucho más importante que lo digan y mucho más importante que detectemos los casos. La cuarentena es de 10 días, ¿no? O 14 días. La cuarentena, en el caso de los positivos, en los casos leves, consideramos que a los 10 días desde el inicio de los síntomas, la carga viral es muy baja. Prácticamente no se contagia. Por eso, a los 10 días de los síntomas, se considera que el paciente o que la persona puede salir a la calle y normalmente no se repite la PCR. Perdona, Marimar. No se repite. Perdona, porque se ha interrumpido la transmisión en el momento que tú decías los días. O sea, repite los de los días. Desde el inicio de los síntomas, desde el inicio de los síntomas son unos 10 días en los que pensamos que dos días antes del inicio de los síntomas uno empieza a ser contagioso y hasta el día 10 puede uno ser contagioso. Pero a partir del día 10, por todos los estudios que hay hechos, la carga viral es muy baja y se considera que ya dejas de contagiar. Por eso, a partir del día 10 desde que comenzaron los síntomas, la persona ya puede salir a la calle si lleva al menos dos días, dos, creo que son tres días sin síntomas. Es decir, yo empiezo los síntomas el día 1, empiezo con fiebre. El día 10 de ese mes yo podría ya salir a la calle. Pero si yo el día 10 sigo teniendo fiebre, no puedo salir a la calle. Luego, la cuarentena sería hasta el día 10 siempre que no tenga síntomas. Si sigo teniendo síntomas, no. Probablemente seguiré infectando. Porque en los casos graves, los casos graves tienen que estar más tiempo en cuarentena. En los casos graves pensamos que hasta dos y tres semanas puede el paciente ser contagioso, que son los pacientes que ingresamos en UCI. Estos pacientes para considerar los libres de COVID tenemos que hacerle dos PCRs, que sean las dos negativas y separadas por 24 horas para considerar que ese paciente grave ya es COVID negativo y sacarlo del circuito COVID y ponerlo en una planta no COVID. más tiempo. En los casos leves, lo que ya os he dicho, desde el día en que empiezan los síntomas hasta el día 10. A partir de ahí, si no tengo síntomas, considero que la persona ya no es contagiosa y puede salir a la calle. Estas son las cuentas. por eso no se le hace PCR a los pacientes, sino que se considera que si ya llevan tres días sin síntomas en el día 10 de evolución, ya puede salir a la calle. Esta es la cronología. No es siempre exacta, no es así en todos los casos, pero en la gran mayoría en los casos leves de coronavirus se considera esta cronología. Y los que han estado al lado de un positivo y entonces el positivo pues se lo ha dicho oye, que he dado positivo. Entonces esas personas por los casos que yo he visto alrededor de familias pues se han metido en su casa sin salir, lo han dicho a la seguridad social y la seguridad social ellos estaban, creían que le iban a hacer el PCR en ese momento y la seguridad social, como tú bien dices, tarda unos días en llamarlo para hacerse el PCR y para ver si es negativo. Entonces le hace el PCR y ve que es negativo pues entonces ya le da libertad que pueda salir. Pero hay que estar esperando y no hay que desesperarse cuando uno solo ha estado al lado de un positivo, no que tiene el positivo, no tiene síntomas, solo ha estado al lado de un positivo, pues tiene que guardar esa forma de decirlo a los demás para que se puedan estar viendo los núcleos de contagio que está habiendo porque cuánta gente han ido al fútbol y han estado sentados cerca de una persona que estaba contagiado, pues si esa persona llama a sus amigos y eso los dice, ponen guardia para que eso no se vaya multiplicando, que si no eso es lo que está pasando con las fiestas, que como tú bien dices, que uno se contagia y por vergüenza esto no se lo dice al resto de los amigos, al resto de la gente que han estado allí, entonces no se detecta ese núcleo y se va multiplicando y según creo que esta nueva forma de contagio se está multiplicando por 10 o por 12 un contagio puede ser un positivo puede contagiar a 12 porque no se dice a tiempo, es así. Así es, justo lo que tú estás diciendo, por eso cuando soy contacto estrecho considero que soy positivo y actúo como si fuera positivo hasta que haya una PCR que o bien confirme el positivo o me diga que no, que soy negativo. Esto es importantísimo es muy importante identificar los contactos estrechos es la única forma de acotarlo por eso hay que quitarle la culpa y quitarle porque hay personas que también se sienten culpables y por contagiar uno no se infecta queriendo quiero decir es algo que uno no puede evitar la única forma de evitarlo es poniendo las medidas que ya conocemos la mascarilla siempre 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 la mascarilla no se quita uno la mascarilla para nada ya lo decíamos el otro día mascarilla 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 distancia social siempre un metro y medio dos metros si pueden ser dos mejor que uno y medio lavarse las manos y ponerse gel otra cosa que observo mucho es que nos ponemos gel pero no nos lavamos las manos entonces es muy importante un buen lavado de manos y gel hidroalcohólico entonces esto es esto es lo que podemos hacer para no contagiarnos no reunirnos más de cuatro personas no me quito la mascarilla con nadie que no sea de mi núcleo familiar de mi burbuja si me contagio pues porque alguien de mi familia lo trae de fuera pues no tienes la culpa no te puedes sentir culpable tienes que decirlo porque es muy importante decirlo si me he contagiado en una fiesta con mis amigos tienes que decirlo y los amigos lo tienen que decir también esto es muy importante en los sitios pequeños pueblos pequeños o núcleos de población pequeños que todo el mundo se conoce hay mucha vergüenza muchas veces para decir pues si yo he estado en la fiesta y yo pues entonces soy contacto estrecho me quedo en mi casa hay que quitarle la culpa no pasa nada dímelo lo que pasó ya ha pasado ya no lo podemos cambiar pero si podemos contener y podemos evitar que más personas se contagien dímelo y no sigas yendo al instituto y comes en el recreo con tres o cuatro de tu clase no sigas yendo a tomarte algo con los amigos o a verte con ellos en el parque por eso estamos viendo últimamente lo identificamos y lo aislamos digo que estamos viendo últimamente como en la escuela está pasando también ese contagio de que hay un niño contagiado y mandan a todos los que han estado alrededor del niño pues lo mandan a casa en cuarentena hasta que pase el tema por tratar de que no se expanda al resto de la población luego la otra cosa que he visto que mucha gente pues se pone la FP2 y encima se ponen otra hoy han dicho eso lo hacen los médicos cuando están expuestos a que se manchen entonces manchen la primera la mascarilla que ponen para la higiénica para tirarla pero no con que te ponga dos va a hacer que la FP2 tiene de sobra constancia para que no entre el virus dentro de uno sino todo el que se la pone sabemos que no podemos hacer carrera de 200 metros porque nos ahogaríamos con ella porque da justo para respirar tranquilamente Sí así es nosotros en la UCI llevamos nuestra FFP2 y luego ponemos encima una mascarilla quirúrgica cuando vamos a atender directamente al paciente COVID cuando yo termino la atención al paciente pues tengo que auscultarlo tengo que tocarlo tengo que explorarlo cuando yo termino mi asistencia a este paciente esta mascarilla quirúrgica la desecho y me pongo otra limpia para atender a otro paciente diferente entonces esto efectivamente ese es el objetivo en la población pues con su FFP2 esta es una muy buena mascarilla una mascarilla quirúrgica en determinados momentos también puede ser suficiente pero evidentemente la FFP2 es más protege más a la persona que la lleva estas mascarillas que son de tela que son decorativas con adornos y con tal que no tienen filtro pues bien pero aquellas mascarillas que no tienen filtro si que te está fallando el internet algunas veces yo pido perdón a la gente porque la señal alguna vez se falla en la conversación se te ve en todo momento pero la conversación hay momentos que se ha quedado cortado perdón que es la retransmisión y los medios que hay son ajenos a nosotros una vez dicho eso pues os pido disculpas adelante os pido disculpas porque la conexión no es es verdad que no es muy estable pero yo si me hacéis una señal si se para de transmitir paro y lo retomo que estaba comentando que estas mascarillas que se ponen decorativas con bordados con tal que bueno que al final la mascarilla entiendo que es un elemento decorativo ornamental como otras cosas que llevamos salvo que tengan la posibilidad de introducir un filtro no son efectivas entonces tenemos que ponernos FFP2 o mascarillas de estas que nos permitan tener filtro un filtro que hay que ir desechando y que hay que ir cambiando y tienen que ser mascarillas homologadas entonces esto es muy importante porque una mascarilla no es solamente un trapo para taparse la boca que en la primera oleada no teníamos más remedio porque es que no había entonces se entiende que bueno que la gente quiero mascarillas de tela que es una gran diferencia y una gran ventaja de esta primera ola a la segunda y a la tercera que tenemos los medios tenemos muchos más medios tenemos los materiales lo tenemos todo en nuestras manos entonces esto es algo que yo quiero transmitir con mucha fuerza que hay que estar tranquilos en el sentido de que tenemos todo ampliamos camas tenemos sitio para nuestros pacientes y lo que necesitamos es la ayuda de las personas que nos están viendo nosotros estamos aquí lo tenemos todo estamos preparados estamos dispuestos necesitamos vuestra ayuda porque llega un momento en el que ya no podemos ingresar más la inventiva en estos tiempos está por encima de todo y bueno ya escuchamos también como hay mascarilla con un tejido especial que parece que mata al virus o sea que si ese virus pega con la mascarilla pues tiene un producto que han inventado que se carga ya no hay que estar echándole luego el free free o ponerla a desinfectarse porque parece que eso va a salir al mercado pronto luego nos van diciendo también el tema de las vacunas que estamos preocupados y sin embargo parece que ya hoy estaban repartiendo las vacunas las que habían venido porque la población pues claro como un día te dicen tantas veces te dicen que para principio de verano estaremos el 70% de la población la gente que sabe matemáticas y que nada más que mirando los dedos mirando los cuántas se están poniendo por día cómo se va a llegar si no si no vienen esas vacunas entonces el engañar a la gente no llegamos a ningún sitio hay que decir la verdad de las cosas como estamos nosotros diciendo ahora no estamos exagerando está alguien que está en primera fila viendo las cosas que hay y yo pues tratando de decir lo que la gente está viendo las noticias que ven a diario en los sitios cómo engañan los políticos con el tema y ya no hay quien crea lo que hay cuando dice uno la verdad de cómo debe ser pues nos quita fuerza por lo que están acostumbrados ver las pantallas que le estén engañando todos los días y eso no puede ser porque hay que concienciarse que los médicos son los únicos que van a decir la verdad porque son los que están dando su vida su salud y su tiempo por nosotros entonces escuchemos cuando una persona como Marimar pues nos está hablando y nos está diciendo cosas creamos que esa es la verdad que lo que nos digan en la tele para quedar bien y más en campaña lectora ahora en Cataluña al otro vamos a escuchar cosas que no van a ser verdad ninguna entonces vamos a tratar de concienciarnos mascarilla 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 y en casa todo lo posible yo comprendo que no nos vamos a meter en la casa sin salir porque eso a los españoles como no sea que den la normativa como la otra vez que no estuvieron los dos o tres meses metidos en casa pues la gente es muy difícil disciplinarla pero pensemos que si estamos saliendo a la calle pues no hagamos ningún contacto nos alejemos de la gente vayamos con nuestra mascarilla hagamos el recao que tenemos que hacer compró la medicina y de uno a uno yo he visto ya las farmacias que hay farmacias que no te dejan de entrar nada más que de uno en uno pues bueno es una buena forma de tratar y las colas en la calle pues también guardar las distancias para recoger algo o sea todo utilizar un poco la cabeza de cómo saber que el contacto es lo peligroso o si no hay contacto y guardamos esos dos metros de distancia y nos tenemos la mascarilla puesta pues podemos facilitar mucho el que nos puedan ayudar cuando nos pongamos enfermos porque si no aguantamos un poco más no tenemos sitio en los hospitales mentalizarse de esa forma ya no es si es más grave o más leve es que no va a haber sitio en los hospitales si seguimos en este ritmo ¿qué nos dice Marimar? ¿qué opina de toda esta situación? pues nada te doy la razón en lo que estás diciendo nosotros desde primera línea verás nosotros estamos por nuestros pacientes y estamos de verdad que muy concienciados estamos como en situación de conflicto de guerra estamos preparados y estamos esperando lo que viene lo que ya tenemos que es mucho y lo que tenga que venir lo que pasa es que a veces cuando estás ahí todos los días al pie del cañón y ves que la cosa sigue y que siguen ingresando y que siguen viniendo a la UCI hay veces que te genera un poco de impotencia el hecho de que la población no se lo tome en serio que no tome estas medidas a veces a ti te genera un poco de impotencia y dices bueno no lo puedo creer si ya hemos tenido una primera ola si ya hemos tenido una segunda ola porque que la gente no se conciencia entonces a veces te invade esa sensación de impotencia eso es humano pero se me oye porque ahora me sale que es inestable ha habido un fallillo en el tema de la conversación no quería hablar yo también un poco de las cepas porque ya hoy la última cepa es mexicana o sea ya hemos tenido de Brasil la de Sudáfrica y ahora le toca a la mexicana y entonces ahora empiezan a poner a la gente en duda y en susto es decir la vacuna valdrá o no valdrá entonces pues yo quiero que tú tranquilices un poco a la gente con respecto a lo que es la vacuna en sí sí bueno es inevitable que haya mutaciones y que haya variantes de la enfermedad y variantes del virus esto es algo inherente al propio virus y lo tenemos con el virus de la gripe y con cualquier otro que se desarrolle entonces esto es inevitable la variante británica está perfectamente cubierta la variante británica está perfectamente cubierta con la vacuna de Pfizer y con la vacuna de Moderna esto está demostrado y está comprobado luego esta que es la que ahora mismo es más frecuente en España está cubierta luego hay dos variantes que son la brasileña y la sudafricana que no están cubiertas específicamente por la vacuna porque digamos que tiene la proteína S que es contra la que se generan los anticuerpos en la vacuna de Pfizer tanto como la de Pfizer como la de Moderna pues en este caso estas nuevas variantes no van a no van a ser efectiva la vacuna contra ellas pero como no solamente la inmunidad no solamente son anticuerpos que también son otras células de la sangre que son los linfocitos estas dos variantes que aunque no estén protegidas por la vacuna pueden ser digamos que peleadas o luchadas por la inmunidad de las células por los linfocitos T luego es muy probable que no nos infecten con virulencia que o bien que no nos infecten porque los linfocitos T se encarguen de aniquilarla o bien que sea con una variante mucho más leve no lo sabemos 100% quiero decir en esto nos estamos moviendo siempre en suposiciones la variante británica si es seguro sabemos que la cubre la vacuna la variante brasileña y la sudafricana no la cubre pero la inmunidad que generan las células de la sangre que son los linfocitos T pueden luchar contra ella y pueden hacer o bien que no nos infectemos o que sea más leve esto es lo que sabemos hasta ahora y con respecto a la última variante de esta no tengo eso es de hoy de todas formas para tranquilizar a la población de todas formas para tranquilizar pero que para tranquilizar a la población tanto Pfizer como Moderna han dicho y es así que sabiendo ya la secuencia y teniendo ya esta vacuna desarrollada desarrollar una vacuna para una nueva variante va a tomar poco tiempo en dos meses prácticamente pueden tener desarrollada una vacuna para una nueva variante si se necesitara si no fuera si no nos protegiera la vacuna actual entonces yo creo que hay que tranquilizarse que la vacunación es el camino de salida aparte de algunos fármacos que se están desarrollando la vacunación es el camino de salida y la luz al final del túnel que lo estamos haciendo en mi hospital ya la primera dosis todo el personal las vacunaciones se van a hacer a buen ritmo no sabemos también el suministro si va a tener pues altibajos como ha tenido en estos días pero una vez que nosotros tengamos las vacunas se van a administrar se va a vacunar a la población y vamos a conseguir la inmunidad de rebaño tanto por las personas que han pasado la enfermedad como por los que se han vacunado tú tienes tengo entendido que tú te vacunaron ya de la segunda vacuna y te dio una pequeña reacción pero se terminó o sea que tenemos que estar preparados que no nos asustemos cuando nos dé una reacción porque todo tipo de vacuna da reacción pero que son reacciones leves y no para asustarse yo os lo cuento para que lo sepáis y cuando os lo volveré a contar cuando empiecen las vacunaciones el efecto secundario más frecuente que es muy leve es el dolor en el punto de inyección esto es muy frecuente todo el mundo lo ha tenido prácticamente a mí el dolor en el la vacuna y luego yo personalmente la primera vacuna sí después de la primera dosis no experimenté más efectos secundarios pero después de la segunda dosis sí que tuve un poquito de febrícula 37 y medio un poquito de malestar durante 24 horas no llego a 48 horas un día y medio una cosa así y ya está estos son los síntomas son muy leves son muy pasajeros y bueno no tienen no tienen importancia estos por lo menos los que yo experimenté lo más frecuente el dolor en el punto de inyección y luego pues que le dé un poquito de febrícula o cefalea dolor de cabeza después de la segunda dosis pero bueno yo creo que ya digo que yo creo que ya ya nadie tiene miedo a la vacunación afortunadamente es bueno que lo sepan de primera mano y no que se lo ha dicho el vecino de enfrente ¿no? sí bueno yo agradecerte que nos hayas dedicado esta última media hora a nuestros televidentes de M25 para que la gente tome carta en el tema nosotros seguiremos haciendo si tú puedes pues toda la semana una pequeña entrevista para que vayamos asesorando a la población de cómo van saliendo las cosas y cómo hay que enfrentarlas muchas gracias a ti Marimar Luque por haber venido a nuestra televisión M95 y siento que si ha habido algunos defectos como suele pasar todo lo que es la tecnología nueva con las redes en el aire pues hay algunas veces que se ha callado o ha fallado un poquito pero hemos visto claramente todo lo que no quería exponer Marimar lo hemos visto y lo hemos oído así que muchas gracias a todos y a Marimar y hasta la próxima que nos veamos muchas gracias a vosotros yo siempre a vuestra disposición lo que pueda ayudar lo que pueda apoyar es esta ventanita al mundo muchas gracias vale gracias gracias